hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplays espero que ustedes de lo mejor ha salido el nuevo reto para el álbum virtual el número 19 no salió ayer a la hora que debía salir o a la hora en que se acababa el otro tuvo que esperar un poquito más pero bueno ya está disponible y mientras tanto voy abriendo unos sobres nuevos te recuerdo que ya yo tengo mi álbum lleno también la edición de actualización lo tengo lleno solo que estoy completando me he demorado mucho la verdad en completar los dorados así que bueno aquí abro los cuatro sobres voy por él por el último sobre y ahora vamos a ver aquí está el nuevo reto disponible y vamos a ver cuál es reto 19 dice completa la página de los campeones consigue todos los cromos de la selección de argentina y la recomendación serían dos sobres digitales así que desde acá le mando muchas felicidades a la selección de argentina el país de argentina por el título tenido de la copa mundial de la fifa yo tengo todos mis cromos de argentina en dorado los campeones todos están en dorados así que vamos a escoger los sabe que tiene que darle doble tocarlos dos veces para activarlos y aquí está hemos completado el reto también dos sobres digitales y me tienen que dar un cromo dorado que no tengo no me gusta y me dan nada a un jugador de países bajos podrán ver yo no tengo que dar un cromo dorado más y uno menos que falta amigos y bueno aquí tengo ocho intercambios que me han llegado y abrirlos reto 19 completado estamos estamos listos con el reto voy a abrir los intercambios a ver si me toca los dorados que me hacen falta sobre todo de ganas me faltan bastantes dejo con los intercambios y No olvides suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like, estamos haciendo videos del álbum virtual constantemente informándote ya acerca el tiempo límite para que lo tengas completado y participes en el sorteo de los premios disponibles. Gracias amigos, espero que siga yendo muy bien, termino con los intercambios y adiós.